Los campeones carril central Sindra en contra de Oriana Toplop, en contra de Seiya y como ya lo mencionamos, los ojos, por lo menos en los primeros minutos, estarán sobre ese Olaf y sobre ese Jarvan. Y vemos el Cicometa Arcano. Empieza y hay acción, el problema es que está haciendo Guarangelos, lo van a matar, primera sangre para Nifu en el carril superior, van a agarrar otra vez. Aquí mal parado también a Slow y mal parado, se metió en el arbusto a facechequear JJ. Qué complicado, qué complicado inicio por parte de Isurus, justo lo que no queríamos, si es que Odi busca alguna iniciación. O una iniciativa por parte de QQ en la jungla enemiga, Odi tiene destello, tiene que correr por su vida, está bajo su propia torre, está llegando también Nifu, lo pueden matar. No, 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 se está curando, se está llegando bajo la torre, está llegando, muy mal parado, pero logra llevarse el asesinato, se salva QQ con lo mínimo de vida JJ y gracias al escudo, 2 a 0 el marcador y se siente la presión de QQ. Una gran jugada por parte de Pixel porque de inicio aparece bien QQ en el grompo, ¿qué es lo que le ayuda? Aquí quieren forzar algo en el carril central, se mueve Toplop, sabe que hay algo que huele mal y se mueven bien los jugadores de Isurus Gaming, le van a tumbar la torre más importante a la escuadra de Pixel Esports Club. Y esto es una gran respuesta de Isurus, llega un buen cataclismo y también onda de choque, quieren forzar aquí algo, tienen que utilizar el cronómetro, pero están demasiado lejos los jugadores de Pixel. Se llevan el asesinato de QQ que entró completamente solo, pero el asesinato puede llegar, el sacrificio por parte de Manu, le ha dado tiempo más, Nifu se lo traga. Están alcanzando fuera de juego también a Seiya y es un asesinato doble para este choque, JJ, 5 a 1 el marcador y la torre del carril central va a caer. Sí, me parece que al final Isurus no toma la mejor decisión al momento en el que ya sabes que viene el resto de Pixel hacia el carril central, suelta la torre, al final va a terminar por caer, la está dejando bastante dañada. El gran, gran problema es que Isurus decide que Ars pone en alguna de estas habilidades y está iniciando Shmebu, quiere llegar en medio de todos, se mueve slow, pero falla la celeridad, solamente alcanza Shmebu. Llegaría Nifu por detrás, logran matar a Shmebu, no está Toplop, no está Toplop, están mal parados, pero Nifu se lo traga. Problemas para Odi, está llegando QQ, compra el tiempo suficiente, Seiya tiene que utilizar el destello, se corre, va por la suya, va por su propio camino y ahora Warangelus no puede hacer nada de daño, 2 a 6 el marcador, se quedan sin jungla los jugadores de Isurus, tal vez vayamos a ver un varón. Vamos a ver entonces qué es lo que decide hacer Pixel, comienza a movilizarse, tal y como lo dices Faren, comienza Pixel la rotación, quieren buscar ese varón. Están empezando, pero llega también Visión Lejana, demasiado lejos también, ahí hay una esfera para controlar el espacio, está llegando Warangelus también, por un lado lo pueden matar fácilmente, está llegando también un cataclismo, lo van a matar, pero Slow inicia con una celeridad, lo van a matar, se lo tragan entero, intenta Bugax adentrarse, pero solamente le hace algo de daño a QQ, quieren forzar algo, Warangelus tiene que utilizar su definición. Iniciativa defensivamente porque lo iba a alcanzar la ruptura de Nifu, 2 a 7 sigue el marcador, matan a Slow, ya se quedan sin iniciativa los jugadores de Isurus y este es el momento de llevarse a varón, pero los jugadores de Pixel la van a jugar otra vez segura. Sí, que van a buscar la jugada segura y como lo mencionas. Pueden desenganchar en cualquier momento, ahí está llegando la teleportación, inicia muy bien, Slow los alcanza a todos, pero se lo roba Warangelus, se lo roba Warangelus, está llegando Bugax alcanzado por todo el control de Nifu, va a tener que correr, demasiado control por parte de QQ, van a matar a Bugax, ese va a ser el asesinato, se lo tragan, último golpe, mira cómo se cura este jugador, logra salvarse, logra salvarse Nifu eso sí, pero con este varón puede tomar una nueva iniciativa la escuadra de Isurus, cómo logras robártelo contra un Chogat y contra un castigo de QQ. Al final termina siendo la umbrada Warangelus y lo vemos, Isurus ahora sí se mete de lleno a esta partida, te lo mencionaba, cuenta round 2 en contra del varón. Round 2 y ahí está la visión por parte de la escuadra de Isurus Gaming, se lo van a llevar muy rápido, tiene la mitad de la vida pero se mueve también Odi, quiere llegar una entrada, teleportación que en cualquier momento puede llegar, viene por atrás, viene por atrás, QQ se ha alcanzado y es recibido por mucho daño, llega Slough, se mete en medio de todos, lo van a asesinar pero llega Bugax, muy bien parado, una onda de choque que alcanza a dos jugadores, mal parado a dos jugadores de Pixel, qué va a pasar con Nifu, se va a intentar agarrar a Bugax pero no va a ser suficiente, Warangelus se lleva el asesinato, QQ está demasiado atrás, intenta correr Toplox por su vida, esta pelea queda a favor de Isurus Gaming, gran trabajo el que hizo Bugax, se lleva la Bugax, por qué lo dije, ahora Toplox quiere alcanzar ahora Slough, qué va a pasar con esta pelea, 3-9 el marcador y van a tener que desenganchar, frenan el varón, se mueve Toplox, los puede matar a todos si quiere, pero volvemos para Slough, lo alcanza con el eco de Luden, sigue haciendo el daño pero ahí está Warangelus, lo obligan a utilizar su destello, llega también a Bugax, problemas y a través de todos, a través del muro logran matar a Warangelus que se mete donde no debía, matan también a Odi, Slough queda demasiado abajo, es un asesinato, doble para Manu, 3-11 queda el marcador y esto va a ser un varón para Pixel. Es espectacular el trabajo que acaba de hacer Toplox, ¿por qué? Porque termina quitándose todo de encima, no le interesa absolutamente nada, sabe que la gente de Isurus está muy baja, va y los busca, juega muy muy agresivo, eso, eso hace. Pixel va a aprovechar, van a seguir por el carril central, tienen las oleadas a su favor, tienen todo el mapa a su favor, esto se puede acabar justo ahora JJ, vamos a ver si Slough puede darles el milagrito de quitarlos de frente a los jugadores de Pixel. Va a ser muy complicado, Kizuru le puede dar la vuelta a esto, me parece que las condiciones son muy muy complicadas y Pixel tiene todo para llevarse la primera partida. Se van a llevar el carril central, se va el inhibidor, Odi alcanzado por los golpes conmocionantes, lo van a matar fácilmente, no tiene definitiva, imparable, ahora sí, corre por su vida, llega la protección por parte de Slough, que inicia una pelea que nadie puede seguir, derriban la torre que defiende el Nexo, derribarán el Nexo y la primera partida de estos cuartos de final, JJ va a ser para Pixel Esports Club. Ahí aparecen entonces, que aprovechan la espectacular jugada de Toplop para darle la vuelta, para poderse llevar. Popi, cosa que puede traerle malos y puede traerle inconvenientes a este Kennen, pero es un Sion que va al carril superior. Probablemente, probablemente vaya al carril superior y como lo estábamos diciendo, había la posibilidad latente que esta Popi fuera a la jungla y parece que así va a suceder, Faren, parece que tendremos a la Popi jungla en las manos de QQ y Nifu estará jugando con ese Sion. No han cambiado entonces sus campeones, sí va a ir la Popi jungla, entonces no la hemos visto en las manos de QQ en este split, así que será una sorpresa para todos, vamos a ver cuál va a ser la intención que tiene en juego. Es otra vez muy mal parado, lo quiere alcanzar Nifu, pero está llegando QQ, en cualquier momento puede llegar, atrás, atrás te vas, vamos a ver si se puede llevar el asesinato, queda mal parado, tiene que utilizar el control en contra de... Nifu corre por su vida, teleportación, teleportación, viene Seiya, viene Seiya. Seiya llega para ayudar a sus compañeros, QQ va corriendo por su vida, pero Nifu con el destello va a poder salvarse y va a hacer dos asesinatos, correrá Bugax, 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 ahí está, primera sangre para Seiya, dos asesinatos para Isurus Gaming, esto era lo que necesitaban en juego temprano. Bien leído por parte de la gente de Isurus que se da cuenta que se van a comprometer en el carril superior, aprovecha Seiya que tiene la teleportación, hay que recordar que del otro lado hay un Corki que tiene la purificación que se utiliza en contra de esta Lisandra, aprovecha, no había gastado la teleportación para regresar a línea y ahí es en donde... Y así Bugax sigue creciendo, sigue buscando esa ventaja, aquí él no tiene ningún tipo de definitiva para regresar tan rápido a líneas, pero la ventaja de oro es lo suficiente para seguir castigando a ese Saiyan. Flaca para Nifu, corre Odi, corre Odi, quiere alcanzarlo, puede utilizar el combo y va a quedar mal parado Nifu, lo van a ver, correrá por su vida. No hay definitiva, no hay definitiva, pero si hay cataclismo, hay cataclismo JJ. Y no hay destello todavía, y no hay destello. Vamos a ver Nifu, se va a morir, utiliza el cataclismo, va a morir Nifu otra vez en el carril superior, se la quiere dejar a Bugax, no, Odi se lo solea y ahí está el zombie, no va a poder hacer nada Nifu, no tenía visión, no sabía dónde iba a moverse Odi y en eso ha fallado mucho la escuadra. Qué gran jugada acaba de hacer la gente de Isurus, ¿por qué? Porque lo mencionábamos, tiene que gastar la definitiva Nifu para llegar a la línea, ¿por qué? Porque sigue desgastando, no tiene que rushear el reloj de zona. Hay problemas ahora, Bugax queda en medio de todos, pero es buena la entrada con el cataclismo, asesinato para Warangelus, alcanzarían, provocarían y destruirían también a Shmewu, 2 a 0 en esta última pelea, va a ser un dragón completamente gratuito para Isurus Game. Justo, y eso es de lo que hablábamos, es tanta la ventaja en estos momentos que tiene Bugax y que tiene el equipo de Isurus, que aprovechan directamente, entras muchísimo el daño que le hace Bugax por sí solo, después complementan con la entrada heroica de Slow y bueno, simplemente llega Warangelus para llevarse un par de asesinatos que potencian muchísimo su personaje. Creería que esta partida ya está en Jota, 4.300 de oro de ventaja para Isurus, que ahora están defendiendo el carril inferior de una entrada que puede darles la torre a los jugadores de Pixel, sí, no va a haber forma de que lo puedan defender tan fácilmente. Segunda torre en el juego para Pixel y ahora están llegando problemas otra vez. Ahí está yo, ahí está yo, ahí está yo. Y es un asesinato para Toplob, va a llegar también una teleportación y es de Nifu, pero funcionó. Sí, venían y seguían movilizándose quizá para meter presión, como lo mencionas, termina siendo un asesinato a favor de Toplob y las cosas quizá lo que me llama la atención es justo como Isurus, la ventaja que tuvo en el juego temprano, no la ha sabido capitalizar, como no ha castigado de mejor manera a Pixel y cuidado, porque le está dando situación bastante buena y cuidado, porque ahí se meten problemas Bugax. Tiene el paquetito, tiene el paquetito, puede llegar en cualquier momento. Se da la vuelta. Utiliza la tormenta cercenante, se da vuelta, pero puede escaparse. Todavía está la Valkiria de Toplob, puede forzar algo mientras llega. Mira, esto puede ser el fin de Bugax, va a morir, va a morir JJ, no hay nada que hacer. Y este va a ser el asesinato para Toplob. 5-2 el marcador y pueden seguir con la presión en el carril inferior. Que lo hablábamos, ¿no? Sabemos que con Kenen buscas el reloj de Sonia para tener esa iniciación, para buscar los flanqueos, para meterte entre todos y activarlo, darle el tiempo suficiente a tu equipo, tanto a ti para poder desgastar y aturdir a tus rivales, como darle a tu equipo ese espacio para que puedan pelear. Aquí el gran problema es, no tienes al defender, desgastar, utilizando la descarga de cañones. Está Nifu también como línea frontal y Zeya los está rodeando. Aquí puede forzar una pelea. Problemas también para Odi, queda muy mal parado, es mucho el control que tiene Nifu. Van a poder dejarlo fuera de lugar, lo van a matar, utiliza el cronómetro. Mientras llega con una gran veredicto de la guardiana, lo van a matar, se va a salvar Odi. Pero Nifu no puede hacer nada al respecto. Se van a llevar, eso sí, el cangrejo escurridizo, pero los jugadores de Isurus Gaming tienen toda la ventaja para poder llevarse este objetivo. Sí, que al final es eso, ¿no? Saben que este es el trabajo de Nifu. Irse hacia adelante, sabe que probablemente se va a tener que sacrificar. Entonces hay que aprovechar todo el tiempo que te puede estar dando. Como lo veíamos, al final Isurus sufre un poco de más, más de lo que debería. Y veíamos a Odi, que tiene que gastar su destello, que tiene que ir hacia atrás. No, no gasta el destello. Termina yendo hacia atrás, pero es mucho el tiempo. Y mira, esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque Odi es la visión dentro del varón. Termina estando, o se da cuenta, que está cerca Top Lop porque le da un golpe al varón, con el cual lo activa y comienza a desgastar un poco a Odi. Vemos cómo siguen, ¿eh? Cuidado porque se están metiendo en problemas. ¿Qué están haciendo? Ahí está QQ. Ahí está QQ. Puede activar la entrada, pero gran trabajo. ¡Allá va Bugax! Por parte de ellos se dan cuenta y quizá así era la jugada. Hacerlos creer que se están mal posicionando. Hacen que se mueva Shmebu junto con el Lucian, junto con Manu y terminan castigándolos bastante bien. Esta es una posición complicadísima para Pixel. Oh, quieren aquí forzar una pelea. No le dio a nadie. Está llegando el tren. ¡Chucho! Alcanzaría únicamente a Warangelus. El tren lo que está haciendo Top Lop es mucho. Alcanzaría a Odi. Pero mira lo que está haciendo Nifu. Alcanzarían a dos. Alcanzaría a Warangelus. ¡Se muere también, Odi! Tres asesinatos para la escuadra de Pixel, pero el varón lo asegura Isurus. Este es un aire que necesitan. Esto lo necesitaban para poder salir adelante. Pero ¿qué está pasando en el carril inferior? Llegaba una teleportación para llevarse la torre. ¡JJ! Nifu haciendo un gran trabajo también. Aunque le fue muy mal en el juego temprano, ahora se está recuperando y ahora está mostrando la utilidad que tiene este Zayr. Sí, con muchísimos problemas en esos momentos Isurus se llevó ese varón. Vemos que cae la torre del inhibidor. Van a buscar el inhibidor también de ese carril inferior y jugaron bastante bien esa pelea dentro del varón. Hay que tener muchísimo cuidado con Top Bloop, que simplemente está imparable. ¡Oh! ¿Qué está haciéndose? Ya logra salvarse utilizando el cronómetro, el reloj de arena de Sonia. Mientras contra la pared logran matarlo. Llega una entrada heroica de Slow. Se va a poder salvar, pero llega Top Bloop. No tiene el manual suficiente para seguir, pero se llevan el inhibidor a cambio de la vida de QQ. Bien jugado por parte de Pixel. Muy, muy bien jugado por parte de Pixel. Ya aparece Manu en el carril central que sigue presionando. Aparece también buscando también la iniciación en contra de Pixel. Está iniciando Odi, queda sin herramientas de escape. Están llegando también desde el carril superior. Haciendo un gran trabajo. Buena pelea, pero queda muy mal parado. Aturdido Odi utiliza la entrada. Gran entrada por parte de este... Le pueden dar la vuelta, le pueden dar la vuelta. Viene sella, viene sella. Está haciendo una tormenta cercenante. Nifu queda mal parado, pero está haciendo daño gratis. Warangelus tienen que desenganchar. Corren por su vida. No tiene el paquete Top Bloop. Van a correr hacia su propia base, pero el carril central es para Top Bloop. Quieren seguir con la pelea los jugadores de Pixel, pero el dragón ancestral lo tienen que asegurar los jugadores de Isurus, o si no va a ser un dolor de cabeza enfrentarse a los cuatro que tienen los jugadores de Pixel. Vamos a ver qué sucede, porque se está moviendo Pixel hacia el carril superior. Tienen la oleada de súbitos a su favor. Van a intentar castigar. Van a intentar castigar con la torre de inhibidor, que en cualquier momento va a caer. Van a buscar también el segundo inhibidor. Y por ahí Isurus se termina llevando a QQ. Pero cuidado, ¿eh? Porque a costa de qué? A cambio de qué está haciendo esto Isurus, a cambio de otro inhibidor. Fue por QQ, van dos veces que pasa. Se ha sacrificado por parte de la escuadra de Pixel. Se mueve muy bien, evita que vuelvan a su base. Le da el tiempo suficiente a sus compañeros de que se lleven el carril superior. Y va a dejar a Isurus Gaming en una de las posiciones más difíciles. Comienzan a moverse Isurus, es decir, por el dragón. Y ellos van por otro inhibidor. Están iniciando aquí la pelea. Inhibidor del carril inferior cayendo. Pero mira el daño que le están haciendo. Demasiado mal parado. Seiya lo van a matar. Logran derribar a Sion. Pero aquí va a estar la iniciativa. QQ en medio de todos. Se llevará otro asesinato. Odi se va a salvar. Odi se va a salvar. Pero ahí se mueve también en el carril inferior. Van a matar y se va a soler a Bugax. Cuidado, cuidado. Nada que hacer en contra de Toplop. Que todavía tenía disponible su purificación. En caso de cualquier tipo de control. Se mueve ahora Odi. Quiere seguir en contra de Toplop. Va corriendo. Se activa el bailarín ancestral. Pero el daño es bastante. Y ya es demasiado tarde. Y queda muy mal parado Toplop. Pero esto le va a dar la oportunidad a Pixel de llevarse el varón. Vamos a ver qué va a pasar. Porque se mueve también Slow. No pueden hacerlo porque ahí está Slow para detenerlos. Comienza también Isurus a moverse. Faren. Pero qué decisiones está tomando Pixel. Y lo sabíamos. Me parece que investigado en esta situación. Van a tener que enfrentarse a QQ también. Ponen sentinelas. Saben que está ahí. Bugax puede iniciar. ¿Y qué va a pasar? Iniciar. El celo no se lo va a robar. QQ queda muy mal parado. Pero todo el control queda fuera de juego. Mira cómo lo ayudan a través del muro. Mira Bugax. Mira Bugax. Bugax va a llegar por detrás. Los va a poder matar a todos. Pero no va a poder hacer mucho. Se llevan el varón. Se llevan el asesinato de QQ. Aprovechan esta situación. Y necesitan reiniciarse los jugadores de Isurus. Para poder sacarle el mayor provecho a este objetivo. Al final de nueva cuenta. Este objetivo termina siendo para Isurus. Pero vamos a ver si les alcanza Faren. Para poderle dar la vuelta a esta situación tan complicada. La realidad es que Pixel está jugando bastante bien. No les está dando espacio. Y a pesar que en toda la partida. Quizá han estado abajo. Quizá han estado complicados. Han sacado el mayor provecho de cada pequeño espacio que ha cedido Isurus. Y no me gusta tanto que Manu tenga el bailarín en espectral. Vamos a ver entonces. Comienza a moverse Isurus. Comienza a presionar este carril inferior. Quieren llevarse la torreta. Quieren forzar también a que Pixel tenga que defender. Y poco a poco sigue creciendo esta ventaja. Que es importante. Pero ya estamos en el juego tardío. Sí, ya el oro es prácticamente irrelevante. Pero va a ser importante para los jugadores de Pixel aprovecharse de la mala posición. Está llegando Nifu. Uy, mal parado. Otra vez bajo la torre. Intenta defender. Pero está llegando también desde el cielo. Demasiado tarde. Se mueve también Toplop para defender. Recibe demasiado castigo. Odi. Tienen que acabar con el zombie. Se le sube el muerto. Odi está recibiendo mucho castigo. Pueden forzar algo. Pero llega el fantasma de la Lissandra. Alcanza Manu. Alcanza QQ. Pueden forzar algo con el paquete de Toplop. Llega también un veredicto de la guardiana que no le da nadie. ¡Mira a Bugax! Con el daño de un básico de Toplop. Al final quizá no golpea contra ninguno a los jugadores de Isurus. Pero sí le da un poquito de tiempo al mandarlos a la oleada fuera del carril. Pero bueno, eso termina de sin funcionar de la mejor manera. Poco a poco Isurus ahora sí está marcando su dominio. Quiere aquí forzar algo. Hoy lo utiliza. No lo utiliza ofensivamente. Era un poco arriesgado que lo hiciera. Pero pudo haber sido bueno para hacerlo. Hoy están forzando a los jugadores de Pixel. Una pelea. ¡Qué gran entrada de Bugax! Lograrían matar a Asmebu y a QQ con el super cohete. Rekete mortal llega a una teleportación para poder matar a Manu. Esto puede ser el fin de la partida. JJ asesinato doble para la Jinx. Hay que terminar. Tienen que acabar en este preciso momento. Pixel les va a remontar. Acaban con la torre que defiende el Nexo. La segunda va a ser un trámite fácil y rápido. El único para defender sería Nifu y Toplop. No va a ser fácil para él. Demasiado control. Este es el fin. JJ la victoria es para Isurus Gaming y se empata la serie. Empatada la serie. Farental y como lo dices, bien jugado por parte de Isurus. Veíamos al final. Era Isurus quien se había equivocado. Pero una pequeña equivocación por parte de Pixel. Que fue el no ponerse... Pero nos están mostrando un Orn para el carril superior enfocándose 100% en las peleas grupales de los jugadores de Isurus Gaming. Me gusta lo que estoy viendo ahora, JJ. Vamos a ver entonces cómo les va a estos dos equipos. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Faren para esta partida. La Cassiopeia entonces estará en el carril central en contra del Corki de Sella. Carril superior Orn en las manos de Bugax. Y del otro lado, el Vladimir de Nif. Vladimir para el carril superior. Tendrá que tener una ventaja en el juego temprano muy sólida para superar a Bugax. No sé con qué runa buscará entrar en la línea porque puede tomar la cleptomancia. Pero mira lo que está haciendo. Está llegando por el lugar menos esperado. Tal vez quiera forzar aquí una pelea. Cuidado, porque está Sella Odi. Está cerca Odi. Hoy destello y llega muy bien librado. No puede escaparse. Está anclado bajo la torre. Va a morir. Y Toplop se lleva el asesinato en el carril central. Gran trabajo por parte de QQ. Y ese miasma, JJ. Ese miasma. Ese fue clave para que no pudiera hacer absolutamente nada. Sella que decide no gastar su destello porque no había forma que saliera bien librado de eso. Como lo mencionabas, una gran posición por parte de QQ que aparece por sorpresa. Aparece por detrás de Sella. Y a pesar que Odi está cerca, le complica muchísimo y no puede hacer absolutamente nada el conglero de Isurus. Aquí 1-1. Llega también Slow. Quiere forzar una pelea. Lo van a congelar. Permacongelado ahora a QQ. Ahí está Slow. Quiere forzar una pelea. Los golpes conmocionantes que pueden llegar en cualquier momento. Tiene que utilizar su combo para escapar. Y pues salió gankeado. Y salió bien librado porque al final la rotación fue buena. Y cuidado con Bugax. Bugax con algo de control en el carril superior. Se mueve QQ también. Va a grabarlo. Y llega también con un cataclismo. No hay destello. Nifu va a poder utilizar su transfusión. Evitando las entradas por parte de estos dos jugadores. Y pues contestando cualquier tipo de iniciación que tengan. Odi quiere llegar al carril central. Problemas para Toplop. Quieren forzar tal vez una pelea. No saben dónde está Odi. No saben dónde está Odi. Y hay destello. Hay destello. No. Corre por su vida. Definitiva que logra. Logra escaparse. Sella se movió en el momento indicado. Segundo asesinato para Isurus. Qué gran trabajo hizo este Corki. Bien jugado por parte de Sella. Que evita, como lo mencionas, esa definitiva. Y al final, al final, pues bueno, Isurus saca la mejor parte. Y con esto, con esto empareja las cosas en ese carril central. Vemos el marcador del oro. Están bastante parejos. Pero vamos a ver. Vamos a ver entonces qué es lo que puede hacer. Pues protege bien la torre. Uy, uy, uy. Uy. O sea, aparece entonces Guaranjilus intentando desgastar. Cuidado. Problemas ahora para Toplop. Lo alcanza con una definitiva. Se logra salvar mientras QQ llega en el momento indicado en el Miasma. Odi intentará escaparse, pero es alcanzado por la explosión nociva. Los colmillos gemelos. El último golpe se lo da QQ. Dos a dos el marcador. Una excelente contraemboscada. Sí, gran jugada también por parte de Toplop que estuvo atento. En cuanto viene el aturdimiento, utiliza perfectamente su purificación y deja pésimamente posicionado a Odi. Que hay que recordar que el destello no lo tenía disponible. Ahí es donde QQ entra. Utiliza perfectamente su cataclismo y con eso, con eso terminan eliminando a Odi. Uy, 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 Guaranjilus. Lo va a matar la torre. Se escapa Toplop con lo mínimo de vida. Qué jugada acaba de mostrar las miradas petrificantes y muere Guaranjilus por ser demasiado ofensivo. Qué jugada por parte de Toplop que está muy al pendiente. Hay que recordar que acababa de gastar la purificación de Manu a Guaranjilus y las cosas de tranquilas. Oh, llega una descarga. Llega la llamada de Dios de la Forja. Llega todo en contra de Toplop. Déjenlo quieto, por favor. Ya se mueven al carril inferior. Quieren forzar algo los jugadores de Pixel. Guaranjilus intentando aquí con la pelea llevarse a Manu. Pero va a ser muy difícil llegar. Teleportación por todas partes. Control de todos lados. Va a morir Manu con la gran entrada de Bugax. Se intenta no alcanzar a Slow con una hemoplaga. Se lleva el asesinato. Queda mal parado QQ. Lo van a asesinar fácilmente. Y es una gran partida por parte de Zuros. Pérdida, pérdida. Una gran pérdida. Paren. ¿Qué son estos para ti? Iba a decir perreo. No, es una gran pérdida. Mejor una gran pérdida. Se va también el dragón infernal a favor de Zuros Gaming. Y son mil de oro de ventaja que alcanzan después de esta pelea que acabó con Top Love y con Manu y con QQ. Y con todo. Pero bueno, las cosas así. Al final termina peleando bastante bien. Y Zuros en esa zona del mapa aprovechan bien en la teleportación. Pueden forzar aquí una pelea. Están un poco mal parados. Llegaría el heraldo de la grieta. Quieren utilizarlo en el carril central. Están un poco mal parados. Ponen sentinelas. Bugax intentando utilizar su llamado a Dios de la Forja. En cualquier momento pueden forzar algo. Tienen mucho control. Pero la torre va a caer. Mira el daño que le hace ese heraldo. Y el daño con el que se aprovecha entre Zeya y Guarangelus para hacerle daño a esa torre. Está mientras tanto Nifu en el carril inferior haciendo lo que quiera. Quiere llevarse esta torre número 2. Y quiere responder ante lo que están haciendo los jugadores de Izuros. Entrada. Problemas. Esmebu muy mal parado. Todos en medio de la pelea. Cataclismo. Llegaría una teleportación en medio de la pelea. Mira esa mirada petrificante. Cómo se mueve Nifu. Alcanzaría tres jugadores. Va a morir Guarangelus. No va a ser el caso. Ahí está Manu con los últimos golpes. Utiliza la curación ofensiva. Quiere llevarse ahora Zeya. Bugax estaría en problemas. Esto puede ser un varón para los jugadores de Pixel. JJ pueden forzar aquí una pelea. Pueden seguir persiguiendo a Odi y a Bugax. Si los logran alcanzar. Esto puede ser un objetivo. Ojo con QQ. Ojo con QQ que lo estaba buscando. Pero no. Retrocede Pixel. Van a buscar el varón. Van a ir tres jugadores. Tres jugadores contra tres. Está también llegando Toplo. Pueden llevarse este objetivo. Ahí está Bugax y Odi. No tienen definitivas. Está QQ muy mal parado. Zeya puede matarlos a todos. Si se para bien. Puede ser un objetivo fácil para ellos. Pero van a tener que desenganchar. No fue la sorpresa que querían. Sí. Al final se complica un poco más. Porque Isurus se puede dar la vuelta. Reaccionan bien. Pero gran jugada por parte de Pixel. La forma en la que es Isurus quien inicia. Y la forma en la que él puede dar vueltas. Al final. Xmebu se termina como. Sin problemas. Lo están empezando. Cuidado. No hay nadie cerca. No hay nadie cerca. No hay teleportación por parte de Nifu. Y quedan muy mal parados. ¿Qué están haciendo los jugadores de Pixel? Están demasiado adelante. Están haciendo el varón. Lo huarángelos. QQ muy mal parado. Lo ven. Lo huarángelos. Va a correr por su vida. El llamado al dios de la forja. Xmebu. Lo va. No. Qué bien. Qué buena entrada. Pero se mueve también Manu. Quiere empezar una pelea. ¡Uy! Se lo roba. Se roba al varón. Se roba al varón. QQ. Manu va a escapar. Se va a pagar con su vida. Pero no va a importar. Porque se logra robar el varón de la escuadra de Isurus. Era muy complicado. Pero al final QQ se mete entre todos. Con todo y los aturdimientos no le importó absolutamente nada. Termina castigando al varón. Y eso es una gran noticia para Pixel. Un robo que le metió en la primera partida. Ahora lo está pagando. Ahora lo está buscando. Ahora le salió bien a la escuadra de Pixel. Pero este va a ser el dragón de las nubes. Segundo dragón de las nubes para Isurus Gaming. Las cosas están muy parejas, JJ. El premio de consolación. Sí. Cataclisma en cualquier momento. Pero los golpes conmocionantes lo frenan. Y prefiere estar un poco más atrás. Se mueve ahora Odi. Quería utilizar la definitiva. O al menos que Top Lop utilizar algunos de sus hechizos defensivos. Y ahora el dragón. Sale en cuatro segundos, JJ. Ahí hay problemas para QQ. Se mete en el lugar equivocado. Pero mira cómo resiste. Como los dioses. Se mueven muy bien los jugadores de Isurus Gaming. Mataría Najmebu. Intenta correr también. También Nifu van a poder derribar el carril central. Esto puede ser el fin de la partida. JJ. Los jugadores de Isurus con un asesinato van a querer derribar el carril central. Y creo que lo van a poder hacer muy fácilmente. Lo van a buscar. Entonces va a caer esa torreta de inhibidor. Va a caer también el inhibidor. Y es importante. Allá va QQ. Hoy alcanzarían a Top Lop. Muy mal parado. Lo obligan a utilizar el destello. Llega a teleportación. Problemas para Odi que utiliza su destello. Llega Nifu también. No tiene la hemoplaga. Pero sí tiene muchas ganas de entrar y buscar la pelea. Lo van a dejar mal parado. Demasiado daño el que recibe. Van a tener que desenganchar. Y es incontrolable lo que está haciendo Seiya. Es muchísimo el daño que están haciendo entre Guarangelos y Seiya. Y es justo esto lo que estaba buscando Isurus. Sabían que iba a llegar este momento de la partida. En donde realmente el Horn. Aparte de la línea frontal. La iniciación que puede estar haciendo. Y todo el sustento que puede tener. Al momento en el que llegan también los objetos mejorados. Es en donde Isurus ya sabe que puede pelear. Lo hacen bastante bien. Terminan atrapando muy mal posicionado a Kyukyu. Y de ahí comienzan a avanzar. Terminan castigando también a otro de los jugadores de Pixel. Y finalizan con un inhibidor. El inhibidor y también el dragón de las nubes. Tercer dragón de las nubes para Isurus Gaming. Van a volar en el mapa. Esto les va a beneficiar mucho. Porque el siguiente varón está disponible justo ahora. Van a poder rotar. Van a poder limpiar las oleas de súbditos que están cerca. Y van a poder moverse muy fácilmente. Corki ya volaba. Y la realidad es que es un recurso. Nifu en medio de todos. Tiene que utilizar la hemoplaga ofensivamente. Gran trabajo por parte de Shmeu ayudándolos a iniciar. Mira cómo va cayendo Warangelus. Mientras por detrás está Manu haciendo todo el daño que puede en contra de Bugax. Van a matar fácilmente a Nifu. Estaba llegando el sacrificio de Warangelus. Tienen que desenganchar. Están muy bajos debido a los jugadores de Isurus. Pero quieren seguir con la pelea. Quieren seguir. Shmeu mira el daño que recibe. QQ muy mal parado con el cataclismo. Lo matan. Seiya lo van a bajar. Van a matar a QQ. Se adelanta Seiya con la Valkyrie. Van a matar a Shmeu. El próximo objetivo sería Toplop. Lo va a matar fácilmente. Asesinato triple. Va a llegar el cuadra en contra de Manu. Tiene que utilizar el tiro explosivo defensivamente. Corre por su vida Manu. Corre por su vida. Quiere defender. Quiere todavía tener oportunidades. Pero es demasiado difícil defender contra los cinco jugadores de Isurus. Que se asegurarán las torres que defienden el nexo. Este es el fin. Jota Jota. Los jugadores de Isurus Gaming van llegando a la semifinal en contra de All Night. Con esto el tiburón termina asegurándose su pase. Y ahí está apareciendo. Ahora sí aparece Seiya. Fue de menos a más en esta serie. Aparece entonces el carrilero central de Isurus. En el momento que más lo necesitaba su equipo. Un gran trabajo por parte de Isurus. En las últimas dos partidas lograron asegurarse la serie completa. Y se aprovecharon de los puntos débiles de la composición de Pixel eSports Club. Sobre todo en el carril superior. Dejaron sin herramientas a Nifu. Y pues creció como que hizo Bukes. Y al final pudieron frenar también a Toplop. Y del otro lado no pudieron frenar a Seiya. Eso se convirtió también.